Habana Club, marca líder de ron cubano a nivel mundial y con reconocido prestigio en el desarrollo de productos de alta gama, se enorgullece en presentar el primer vintage cubano Habana Club 2007, ron muy exclusivo que celebra el año fundacional de la ronera San José. Creado por el maestro del ron cubano Azbel Morales, Habana Club 2007 atesora en su mezcla una de las primeras bases que fueron elaboradas 100% en la casa de los roneros oscuros de la marca. Cuando fue inaugurada hace ya 16 años, cuidadosamente embotellada y sellada en cera con el auténtico símbolo de Habana Club, la giraldilla, esta nueva expresión de ron enaltece el inigualable saber hacer de los maestros del ron cubano y el espíritu innovador de una marca que se perpetúa en el tiempo. Su comercialización se prevé inicialmente en Cuba y estará disponible solo en el museo del ron Habana Club. El vintage 2007 será distribuido en mercados internacionales de manera muy selectiva. Económicas, Habana Noticiario.